hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora liberan a todos los misioneros secuestrados en haití según una ong los 12 misioneros norteamericanos que seguían en cautiverio tras ser secuestrado un grupo de 17 personas el 16 de octubre pasado por una banda armada en haití fueron liberados este jueves al cumplirse dos meses del rapto informó una ong especializada en secuestros si he confirmado la información han sido liberados esta mañana dijo a fg de onyan director del haitiano centro de análisis de investigación en derechos humanos car ni la policía nacional de haitín y la congregación religiosa a la que pertenecen cristiana y de ministries han confirmado la información por el momento el pasado 21 de noviembre fueron puestos en libertad dos integrantes del grupo y el pasado 5 de diciembre otras tres personas aunque no fueron divulgadas sus identidades por motivos de seguridad el grupo secuestrado constaba de 17 personas 16 de nacionalidad estadounidense y un canadiense incluyendo los misioneros y cinco niños familiares de estos los misioneros fueron secuestrados por la banda 400 magoso en la zona de croix des buquets una barriada en las afueras de puerto príncipe cuando regresaban en un autobús a casa después de visitar un orfanato en la zona de gatier cerca de la capital haitiana los captores pedían un rescate de 17 millones de dólares uno por cada uno de los secuestrados y según el car también habían exigido la liberación de uno de sus cabecillas que cumple condena en la penitenciaría nacional los secuestros indiscriminados se han convertido en algo habitual en haití pero no es habitual que los rehenes pasen dos meses secuestrados como ha ocurrido en el caso del grupo norteamericano los raptos se han disparado especialmente en los últimos meses tras el asesinato del presidente joven el movies ocurrido el 7 de julio y que causó gran inestabilidad en el país el cara contabilizado 949 secuestros en lo que va de año incluyendo a 55 extranjeros de cinco países en haití miseria y pandillas detrás de la explosión trágica de un camión cisterna afp la miseria y el control criminal que ejercen las pandillas agravaron el balance mortal de la explosión de un camión cisterna el martes en cabo haitiano la segunda ciudad de haití que dejó al menos 75 fallecidos tenemos una población que vive en la pobreza extrema explicó marí rocio gestucena miembro de la red nacional de defensa de los derechos humanos en consecuencia se recoge gasolina directamente de la cisterna del camión para revender el combustible lamentó según patrick almené vicealcalde de cabo haitiano donde residen unos 300 puntos 000 habitantes el chofer del camión cisterna habría intentado evitar un accidente con una moto taxi perdiendo así el control del vehículo que volcó el combustible es oro el conductor informó enseguida del riesgo pero la gente no le creyó y por el contrario fueron a buscar martillos y otras herramientas para perforar la cisterna y sacar la gasolina relató docena horrorizada la activista lamentó la cruel falta de educación de la población que piensa que puede manipular productos derivados del petróleo de cualquier manera 62 personas murieron en el lugar de la explosión y otras cuatro en el hospital por las graves quemaduras una cincuentena de heridos fueron atendidos en varios hospitales en todo el país y la situación crítica de algunos hace temer un saldo de víctimas mayor el combustible se ha convertido en una nueva mina de oro en el país y ahí había combustible gratis lo que agravó el saldo mortal explicó almené según el vicealcalde si bien algunos de los residentes más cercanos al accidente murieron en sus casas debido a la explosión la mayoría de los muertos se encontraban alrededor de la cisterna sacando el combustible en un país minado por las catástrofes naturales y la inestabilidad política más del 60 por ciento de los 11 millones de habitantes de haití viven bajo la línea de pobreza según el banco mundial control de pandillas regularmente las autoridades haitianas no cuentan con dinero para el pago de las facturas de combustible por lo que la escasez es recurrente en los últimos años aunque la nubia creció al fin del verano boreal en septiembre las pandillas arraigadas desde hace mucho tiempo en los barrios más pobres de puerto príncipe la capital tomaron el control de los ejes viales que llevan a los tres principales terminales petróleos del país más de una decena de vehículos de transporte de carburantes fueron desviados por bandas armadas que exigieron altas sumas por la liberación de los conductores este control que ejercen las pandillas que ha crecido en todo el país pone en peligro todo el transporte entre puerto príncipe y las capitales regionales dos rutas nacionales conectan cabo haitiano con la capital pero una de ellas atraviesa una zona controlada por pandillas por lo que el tráfico de mercancías se concentra sobre un eje vial que atraviesa una cadena montañosa en el centro del país a veces los bandidos bloquean también esta ruta del plató central y en ese momento ningún vehículo puede llegar a la capital aseguró álmenes que lamenta la falta de descentralización en el país dependemos de puerto príncipe pues aún si tuviéramos un puerto carecemos de nuestra propia terminal petrólera dijo el funcionario la disponibilidad de productos no está garantizada lo que hace que la gente acumule mercancías para su propio consumo para revender en el mercado negro sostuvo la próxima catástrofe el primer mincitro de haití ariel henry se presentó el martes en el lugar del accidente y decretó tres días de duelo nacional pero organizaciones civiles se quejan de que el gobierno no tenga en cuenta las lecciones de este accidente para evitar que se repita personas que estaban en su casa murieron quemadas y los sobrevivientes apenas reciben cuidados médicos pues no hay hospitales especializados expuso marí rocio es tu cena tendremos sólo un duelo de tres días para llorar a los muertos y pasar a otra cosa se preguntó la abogada se llora no se hace nada después y esperamos la próxima tragedia lamentó tu cena la abogada la abogada y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video